¿Cómo se ha crecido el peronismo? 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 Yo soy una persona bastante desarraigada y decidí que era peronista. Y está la vuelta de Perón en el 72, que eso me marca definitivamente. A partir de ahí fui peronista, sin saber exactamente cómo definirlo. Pero bueno, yo quería ser parte de esa gente.